Ok, ¿cómo hacemos? Si cae en tu casa, voy a perder, entonces regalo subs. O sea, encima de que cae en mi casa, regalo subs. No, 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 yo regalo subs si que cae en tu casa, ¿ya? No, 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 porque sería perder doble, pues, está bien. Ah, bueno, si quieres perder doble, ok. Si cae en mi casa, pierdo mi casa y regalo subs. Y si no cae en mi casa, me das dos subs, porque gané. Ya, cállense, cállense. Ya, dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. No, 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 hay que hacer algo, hay que hacer algo. Si cae en tu casa, tú das subs y los demás también, ok. Porque es difícil que caiga en tu casa. A ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Cómo los demás también, no entiendan? También te damos subs. ¿Cómo, cómo? No entiendo. Ah, ¿cómo? O sea, si cae en tu casa, te damos subs. Que si cae en tu casa el árbol, te dan subs, dice. Claro, es muy improbable que pase eso, entonces es normal. Puta madre. Apostadores confusivos, gente. Se viene. Empújalo, loco, choque, empújalo. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Uy, ay, ay. No, 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 ese déjalo, ese déjalo, ese déjalo. Dúbelo.